Yo sigo siendo Aldebaran Abrahan y es un gusto para mí darle la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 a nuestra invitada del día de hoy, Vanessa Zamora. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué onda? Súper bien. ¿Todo bien? Encanta estar aquí. ¿Qué tal la subida a Santa Fe? Bien, bien. Una experiencia que hace mucho no experimentaba. Ahora pico la mañana, pero cool. Pero vale la pena, ¿no? De repente visitar el poniente de la Ciudad de México en esta mañana fría, congelada, para escuchar un poco de música y para platicar de los planes que Vanessa Zamora tiene para el resto de 2022, quizás inicios de 2023. Entonces, pues un gusto tenerte por acá. Nosotros muy fans de este proyecto desde hace mucho tiempo. Y pues para empezar esta plática musical, me gustaría que nos dijeras, tienes nuevo material discográfico que es un poco el pretexto por el que subiste hasta acá, en Camino, donde ya tenemos unos cuantos adelantos por ahí. Dama Leona. Cuéntanos un poco de esta entrega. Pues sí, Dama Leona es el nombre de mi tercer álbum, que tiene 11 tracks. Y Dama Leona, o sea, se llama Dama Leona porque siento que este álbum como que abraza muchísimas cosas dentro de mí. Y Dama Leona es una palabra compuesta. Dama como que ante la sociedad, ante el mundo, ser una dama, entre comillas, es como sinónimo de delicadeza, de emoción, de sumiso, ¿sabes? Como que delicadeza, o sea, como una dama, pero no, ¿no? Y Leona pues es como el lado impulsivo, fuerte, poderoso, ¿no? Entonces creo que esas dos facetas como que se juntan en una sola palabra y como que de alguna manera abraza como mi alter ego de alguna manera, pero siento que es un alter ego que es muy parte de mí. Entonces este álbum pues, digo, tiene 11 tracks. Decidí hacerlo en volúmenes. Saqué el primer volumen en julio, que incluye dos tracks, Trascender y Contracorriente. Y ahora probablemente en noviembre saqué el segundo volumen, que tendré otras dos canciones, y como que quise dosificarlo poco a poco. Y el próximo año va a salir el disco completo. A principios del próximo año sale el disco completo. Y pues me atiene súper feliz. Es un disco que estoy súper feliz, como que soy súper fan de este álbum y me encanta y estoy emocionada de que salga a la luz. Así que pues poco a poco lo van a ir viendo. Quise dosificarlo como que para yo también disfrutar el proceso de lanzamiento del álbum. Entonces como que pues súper cool. Está súper bien. Creo que es una idea interesante que ha funcionado mucho también. Yo, no sé, pensando ahorita en Beach House, que Beach House también decidió sacar su último material discográfico como en cuatro volúmenes, como en una idea de cuatro corta duración, cuatro EPs, para después compilarlo en un disco completo. Y eso ayuda mucho a que la gente lo vaya viendo por etapas, ¿no? Que se vaya emocionando más. Entonces, pues interesante que lo hayas decidido sacar a través de volúmenes. Aquí amamos las dos canciones que nos mencionaste por ahí, que vamos a escuchar en unos minutos más. Pero hay una tercera, una que dice acá en todas las plataformas digitales, el número uno que se llama Secreto, que solamente dura 24 segundos. Sí. Es como un puente musical. Cuéntanos un poquito. ¿Va a haber más dentro del álbum? Ese es como un, o sea, de hecho, Secreto estaba pegada a Contrascender. O sea, como que era una sola rola, pero quise separarlo. Y Secreto, literalmente, es un día que estaba como que... Me acuerdo que le estaba diciendo a alguien así como que... O sea, para mí la música es como capturar, es como una fotografía de una emoción en un momento, ¿no? Entonces, siempre que tengo una sensación trato de capturarla con mi celular o escribiendo algo así. Y Secreto, literalmente, fue un día que alguien con quien yo estaba, una ex, este... Le dije como que, ah, no sé, como que le dije, te quiero, te amo. Y como que le dije algo y como que no me creyó. Me dijo como que no, no me digas, no me digas, te amo si no lo sientes. Y es que sí lo siento. Entonces, era como este conflicto de alguien que no cree que tienes estas emociones. Entonces, como que me aguité y agarré mi celular y como que es lo que dice el audio. Y yo como que, aunque no me creas, sí te quiero, ¿no? O sea, como que nada más dura 24 segundos y lo puse. Y justo ese audio es de ese momento, ¿sabes? O sea, fue como de que dos minutos después de eso. Y dije, ah, pues lo voy a poner ahí. Entonces, fue como que, ah, lo voy a sacar como parte de esta canción. Y luego, pues ya entra Trascender, que es una canción que habla como de literalmente como... Pues sí, como que no quiero que estés conmigo, pero también me vale si ya no estás. Porque todo tiene que, todo evoluciona, todo trasciende y como que todo es parte del proceso. Entonces, como que, vale. Oye, ahorita que ya tocas el tema de Trascender, por acá desde ayer nos escribían como de, oye, pregúntale esto, pregúntale otro. Y una de las preguntas comunes e incógnitas que la gente quiere saber es si esa persona a la que le escribiste Trascender sabe que es esa persona, ¿no? Porque se menciona mucho y todo. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo fue la reacción al escuchar la canción, la respuesta? Porque todos se pueden sentir identificados. Yo creo que todos tenemos de repente esas experiencias donde la canción dice, claro, ¿no? Lo he vivido, pero la persona a la que se le hizo, ¿cómo reaccionó? Al principio fue como, ¿por qué me escribes algo tan triste? ¿Por qué no me escribes algo de amor? Y yo, pues, pues, ¿por qué no? Pero al mismo tiempo la rola dice, aunque tú lo niegues, te encanta que hable de ti. Entonces, como que yo sé que a esa persona le encanta que hable de ella de alguna manera. Entonces, como que yo creo que dentro de ella sí le gusta que sea para ella. Y que miles de personas la cantemos, ¿no? Sí, o sea, como que neta esa canción la hice en el 2018. O sea, hace un montón de tiempo y no sé, o sea, estamos en 2022, ¿no? O sea, como que tardó un montón en salir. Como que yo ya sabía que quería que esa fuera el primer sencillo de este álbum. O sea, como que dije ya, este, ya tiene un chingo dentro, o sea, en mi compu. O sea, como que yo quería que esa fuera la primera. Y también Contracorriente fue hecha para la misma persona. Entonces, fue como que tienen que salir esas dos canciones. Además de que creo que algo que tiene este álbum, Damaleona, es que cada, o sea, yo lo describo como que son diferentes planetas en un mismo universo. O sea, como que cada canción es un mundo diferente. O sea, neta, no se parecen. Entonces, por eso fue como que Trascender y Contracorriente siento que son completamente opuestas. Como que una es como toda tranqui y así, y otra es como mucho más, no sé, en la vibra, ¿sabes? Entonces, este, y así siento que el disco es muy bipolar entre canciones. Entonces, pues por eso estoy sacando como que unas, como que dos rolas, pero como que muy diferentes una a la otra. Y también al segundo volumen viene como que una rola que es muy, son como dos mundos diferentes. Y quiero que la gente como que, que escuche este disco como que pueda entender como por dónde va. Además de que vivimos ahorita en una época en donde todo es súper rápido, todo se mastica y se escupe y se mastica. O sea, es como que se digiere y es como que next, next. Entonces, como que quise, como que para mí todas las rolas de este álbum son sencillos. Y quiero que, creo que cada canción, más allá de que para mí cada canción que ya salió es como un hijo. Y lo que quieres es que tus hijos tengan como su momento. Entonces, para mí cada canción merece su momento. Y más allá de hacerlo por estrategia o algo así, como por gusto personal, como que quiero que cada canción tenga su momento. Y que cada canción sea escuchada, que cada canción sea digerida. Por eso lo quise hacer también así. Sí, eso, pues acá en Libro 99 van a ser escuchadas todos estos sencillos que van a conformar el Dama Leona. Y pues recuperando esta idea, me parece bien interesante lo que mencionas. De que cada una de las canciones son como una fotografía, ¿no? Como la captura de un momento en específico. Sí. Pues para eso es también, ¿no? Para quizás regresar ahorita después de una pandemia. ¿Cuántas canciones nos salen que hablan de todo el encierro y lo que vivimos, no? Y que van a estar ahí para contar ese específico momento. Entonces, eso está muy chido. Y quería preguntarte, ¿todas las canciones son hechas previamente? ¿Hay unas canciones más nuevas o cómo fue también la composición de todas las rolas? Si estás, dices que es de 2018. Sí, o sea, yo creo que esta es la más, de hecho estas dos que salieron son como las más, las que compuse primero, o sea, como que hace, desde el 2018, pon tú, 2018, 2019. Y luego unas salieron durante la pandemia, bueno, fue como una, yo creo, y luego otras posterior a la pandemia, otras salieron durante la grabación del disco, de que en momentos de que tipo iba a grabar tres canciones al estudio y de repente, no sé, todos iban a comer y yo me quedaba en el piano y ahí nació una canción también que viene en el álbum y fue como la quiero meter. Y así, o sea, fue como que antes, durante y después de la pandemia salieron las canciones. Pero sí, justo, es como para mí, o sea, para mí hacer canciones, o sea, sí hablan de cosas que siento, pero también para mí es como que capturar esa emoción efímera que a lo mejor sientes algo y no sabes cómo describirlo. Y para mí es como, no, no voy a dejar pasar esta emoción, sino como voy a hablar de esto que estoy pensando. Y para mí son mensajes para mí misma en un futuro, o son como fotos de mis etapas, igual todos mis álbums, todas las portadas de mis álbums son retratos, entonces son autorretratos, entonces como que para mí es como, o sea, no, ni siquiera es como que una foto de cuerpo completo ni nada, o sea, es como solo mi cara y para mí es como también una manera de capturar cómo me veía en ese momento, ¿sabes? O sea, como que como una foto de cómo me veía, entonces pues sí, o sea, eso para mí es la música y la neta estoy súper contenta de este álbum de Amaleona, yo creo que es mi favorito hasta ahora, entonces, este, pues me encanta, o sea, me encanta y ahora en mis shows lo estoy tocando todo en vivo, o sea, toda la gente que vaya en mis shows ahorita lo pueden escuchar en vivo todo completo antes de que salga, entonces. Para mí está bien cool como poder ver, tener esa primera reacción de cómo la gente lo percibe y como la, o sea, es como algo muy, muy loco, muy chido. Oye, pues ahorita seguimos entonces platicando de estos, de estos conciertos que ya llevaste a cabo, los que vienen también, las fechas que vienen, pero mientras tanto vamos a escuchar un poquito de música, ¿y qué te parece si escuchamos Secreto Ligada con Trascender? Venga. Sí, preséntala entonces para la audiencia de Ibero99. Venga, ¿qué onda amigos? Yo soy Vanessa Zamora y aquí les dejo dos tracks, Secreto y Trascender, de mi nuevo álbum Dama Leona. A cargo de Vanessa Zamora, de las primeras entregas en este volumen, uno de lo que podemos escuchar de Dama Leona, que ya nos adelantaba por acá, Vanessa, nuestra invitada del día de hoy, estará saliendo por partes y el segundo volumen sale entonces en este mismo año, ¿verdad? Este mismo año todavía no tengo la fecha, no les puedo decir la fecha exacta, porque estamos confirmando unas cosas, pero este sale este año, así que esperen el volumen dos y va a estar cool. O sea, viene una de, es que todas las rolas son mis favoritas la verdad, pero creo que de mis top, top, top rolas vienen en el volumen dos. Ah, sí, y también de la gente, de que decías que ya tuvieron un primer acercamiento, la gente que asistió a tus shows. Sí, o sea, está bien loco porque sí, hay canciones que toco en vivo que pues ni han salido y así, como que ya empieza la rola y como a la mitad de la rola ya las están, como que se las aprenden y así, como que eso se me hace súper cool. Y para mí también es bien chido como poder tocar mis rolas así, pues que no las conozcan y como ver cómo reaccionan y así, como que me dicen, me han escrito de que ya saca esta rola, ¿no? Entonces como que bueno, ya voy a sacar esa rola. Eso está bien padre porque, por ejemplo, yo lo mencionaba con un proyecto que no sé si hayas escuchado igual y sí, Disco Bahía, que me tocó ir a su primer concierto y sacaban canciones que todavía no tienen nombre, ¿no? Pero acá para la gente de Ciudad de México, sí, de ayúdanos a ponerle nombre a esta canción, entonces la gente conectaba, le ponía mucha atención y hacía mucha interacción también de participar de alguna manera la gente también en el lanzamiento de lo que iba a ser un primer material. Entonces eso está bueno, ¿no? Que te digan ya saca esta, que tú vayas viendo cuáles pueden ser las que más conectan con la gente desde el escenario. Sí, justo eso que dices es lo que he estado tripeando porque de repente hay dos caminos, ¿no? De que pues si haces una estrategia de acuerdo a lo que tú crees o tú quieres que salga, pero yo en este caso estoy haciendo eso. Es como que toco las rolas y me doy cuenta de, o sea, por ejemplo, yo no sé todavía cuál va a ser, o sea, el volumen 2 lo decidí hace nada. O sea, yo no tenía, y ahora el volumen 3 ni siquiera sé qué rolas van a ser el volumen 3 todavía, pero como que, como la gente me va diciendo como esto me gusta, esto, la reacción, como que todo se va construyendo de acuerdo con cómo la gente reacciona o qué me dicen. Y como que de alguna manera el lanzamiento de este disco se convierte no solo mío, sino como de todos los que escuchan las rolas. Entonces, pues la gente que va a mis shows de alguna manera son los que me van como diciendo y marcando la pauta y como que se vuelve como un lanzamiento en conjunto con la gente que me escucha, ¿sabes? Entonces, pues, vengan a los shows. Eso, sí, pues a ver, cuéntanos un poco más de los shows. ¿Qué fechas se vienen para este final 2022? Quizás inicio 2023. Pues bueno, esta es la primera parte del Damaleona Tour y, bueno, este viernes vamos a estar en Guadalajara, en el C3. Después, el próximo fin de semana, o sea, el 30 de septiembre vamos a estar en Ciudad Juárez tocando con Reino. Después de eso vamos a estar en Pachuca y luego vamos a estar en Querétaro, en Puebla. Vamos a estar en el Tecate Comuna también, haciendo dos días de Tecate Comuna. En diciembre vamos a estar en el Festival Trópico. Entonces, pues esos son los shows. Y vamos a estar en California también en diciembre, perdón, en noviembre, en San Diego, en Los Ángeles y en San Francisco. Entonces, pues súper contenta de poder llevar mi música a todos esos lugares. Pues mucha oportunidad también para que conozcan de este material discográfico de Damaleona antes de que se estrene ya en todos lados, en plataformas digitales, en forma. Te mencionaba cuando llegabas, nosotros muy emocionados de verte por ahí en el cartel del Trópico, que es un festival de acá también, pues le tenemos mucho cariño en Ibero 99. Siempre nos invitan, siempre estamos haciendo la transmisión allá. Y la pasamos muy bien, es una fiesta bien interesante. Bueno, la pasamos, digo, como familia, porque yo nunca he ido. Entonces, este año toca ir y estar ahí. ¿Cuándo te presentas en el Trópico? El 11, el 11, el domingo. El cierre. El cierre, el día chill en la playa, así que va a estar cool. Pero voy a estar ahí desde el 10 también tocando con unos amigos que se llaman Los Eclipses. Entonces, pues va a estar cool. Va a estar bueno, entonces. Bueno, oye, pues muchas gracias por haber venido hasta acá, hasta Ibero 99, para platicarnos de este nuevo material discográfico, para decirnos un poco de cómo fue la creación de estas canciones, de lo que estás haciendo ahora. Siempre eres bienvenida en estos micrófonos. Muchas gracias. Que regresa cuando quieras y también pues que podamos platicar en cualquiera de estos conciertos que se llevan a cabo donde esté presente ahí la camioneta de 99, que se acerque a la gente y pues que siga sonando buena, buena música. Cuéntanos para ir cerrando ya esta plática, esta entrevista y ir terminando también en la emisión del Vórtice, que ya van a ser las 10 de la mañana. Vamos a romper un poquito las reglas y nos vamos a extender un poquito. Cuéntanos de Contracorriente. Entonces, ya nos platicabas un poquito que era Opuesta a Trascender. Es la otra canción que ya tenemos disponible por ahí de este Damaleona en su volumen número uno. ¿Qué más nos puedes decir de la canción? Ok, entonces, como te decía, Damaleona es como dos cosas. Entonces, siento que el volumen uno tiene su lado dama, que es Contracorriente, y su lado leona, que es Trascender, ¿no? Entonces, Contracorriente es el lado dama, que es como el lado como mucho más vulnerable, como el mucho más sutil, emocional, por así decirlo. Es una canción que habla de, básicamente decirle a alguien como que pues nada va a ser que te deje de querer, ¿no? O sea, nada va a quitarme como ese cariño o va a evolucionar ese amor a través del tiempo, ¿no? A lo mejor no va a ser un amor que esté ahí todo el tiempo, pero de alguna manera siento que si alguna vez quisiste a alguien, como que sí formará parte de ti, ¿no? Entonces, Contracorriente habla de eso. Bueno, me encanta esta canción porque tiene como un toque muy setentero, no sé, como que me gusta mucho el piano, me gusta mucho como que entra una batería al final, tiene cuerdas, o sea, como que es una canción muy, muy dama. Eso, pues vamos a escucharla en este momento. Muchísimas gracias, Vanessa, por haber subido hasta Santa Fe y platicar con nosotros. Un placer. Pues estamos al pendiente de los siguientes volúmenes para sonarlos aquí en esta misma frecuencia 99. Buenísimo. Nos lo compartes por ahí y te vemos también en los escenarios que ya nos compartiste hace unos minutos, principalmente también quizás el Tecate Comuna y, por supuesto, el Festival Trópico. Felicidades por esa participación. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a escuchar esto que es Contracorriente. Gracias por haber sintonizado la misión número 27 del Vórtice. Seguimos por acá acompañándolos hasta las 11 de la mañana. No se vayan. Están en Ibero 90.9.